Les dije que esto iba a pasar, pero nadie quiso levantar su basura. Encima de todo, tiraron más. Ya, pero cuando ya circúnenle. Es que se siente bien gacho traer el síndrome de Financier, ando bien erizo. ¿Eso qué? Estoy por perder una cuenta con mi cliente. ¿Eso qué? Estoy por perder una cita muy importante. De trabajo, supongo. ¿Qué pasó, bipolar? ¿Cómo trabajo? Tú siempre deseándome el mal. No con el burro. Que hoy anda fiando al dos por uno. Estás tardando, Pedrito. Estás tardando. Estás tardando. Era más de tu pello, Pedrito. ¡Cámara, coja! ¡Tía, paro! ¡Úrale! Su tiradero de basura va en aumento. Ahora sí, va a haber bufet. ¡Bárrenganos, López Pérez! No me vayan a gandallar las latas, ¿no? Bueno, y pensándolo bien. ¿Y si les cobro 300 pesitos y me llevo toda la basura? Ayer quebraba 50. Pues sí, Luisito. Pero también ayer el kilo de tortilla estaba más barato. ¡Ay, Luis! No te pongas a regatear. Sí. Ya, ya, ya. Está bien. Llévate a la basura. Yo pongo 100. A ver, todos, por favor, saquen lo suyo. Órale, órale. Lo suyo. Todo lo suyo. Este, bipolar. ¿Qué? Tráez también lo mío, ¿no? Te lo pago en la quincena, si cómbrate. Ay, Luis, luego hacemos cuentas. Ni que no nos conocieras. Pues por eso. Te lo le posito, por favor. ¡Ay, juega, Luisito! Nada más sí le voy a cobrar el 16% o por el manejo de cuentas, ¿no? Sí, amiga, ya tengo empleo. Y es una gran empresa, ¿eh? Obviamente, les toqué. ¿Les toqué? Oye, ¿y qué pasó con Rodrigo? ¿Sí hicieron match? ¿Match? No me digas que te gusteo. ¿Gusteo? No. A ver, esto me lo tienes que contar en persona. Mejor hablamos luego, ¿no? A ver, te marco luego. Ya regresé. Luis, ¿por qué no fuiste a trabajar? No. La escalera está tapada de basura. Hay que esperar a que la limpie Jorge. ¿Qué hacen, eh? Pues es que yo, sin querer, escuché a Carla hablar por teléfono. Ay, pero dijiste cosas bien raras. ¿Está todo bien? Ay, claro, tía. Son palabras que usamos los de nuestra generación. ¿A poco no las conoces? Mira, por ejemplo, ghostear es cuando una persona se desaparece. Como doña Magda, que se le ghostea a sus cobradores. Ah, así. Y estoquear es una persona que investiga todo sobre otra persona. Ah, claro. Como el chismoso de Germán que estoquea nuestra paquetería. Exacto. Así, así. Y hacer match es emparejarte con un galán. Como tú y yo. Ay, sí. Ándale, así. Exactamente. Así como Silvia, que le urge a hacer match con quien sea con tal de no quedarse solterona. Yo que tú me goceaba, ¿eh? Ay, sí, ¿verdad? Mañana me esperan tres largas horas de jornada laboral. Bueno, pues quería saber el idioma de los chavos, ¿no? Es lo que te digo. Pues sí, pero... ¡Calla! Hasta que tenemos una escalera decente. Agradezcamelo a mí, Luisito. Ya sabe, uno que siempre está al pendiente de la limpieza del edificio. ¡Chale! Agradezcamelo a mí, que me tuve que ensuciar las manos. Total, que nunca supimos quién empezó a tirar la basura aquí, ¿no? Mire, por lo que encontré en la basura y por mi instinto de pepenador, yo sé quién fue y es muy fácil de averiguar. Mira, cheque. ¡Don Arturo! ¡Ahí vienen los saboneros! Díganles que no vivo aquí. Patitas, ¿pa' qué las quiero? Como dice la chaviza. Ahí tiene su basura, Luisito. Se veían cien pesitos de la investigación. ¡Qué moroso, eh! ¡Qué cochinote! Eso, mira.